La vida de Marta Díaz relata a lo largo de tres episodios cómo es el día a día de la famosa creado, rade contenido, su estilo de vida, sus logros, inquietudes y aventuras profesionales. Cuenta con la admiración de millones de followers que siguen con interés cada paso de su vida, llena de actividades sociales, glamour y viajes de ensueño que comparte junto a su pareja, el futbolista Sergio Reguilón. La célebre influencer Marta Díaz es la protagonista de La vida de Marta Díaz, nueva docuserie de Mediaset España que estrenará en exclusiva Prime Video. La vida de Marta Díaz, producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y desarrollado por Mediterráneo Mediaset España Group, muestra la faceta más íntima de la persona que está tras la joven creadora de contenido digital y descubre su estilo de vida, sus logros, inquietudes y sus pasos en cada nueva aventura profesional. El documental de tres episodios relata cómo es el día de la famosa celebrity madrileña, distinguida como la mejor influencer lifestyle en los premios Forbes 2022 y galardonada con el premio Ídolo 2023, que reconoce el talento e influencia de los creadores de contenido digital. Durante la serie documental, Marta, arroba Marta a guión bajo Díaz, con 3,3M seguidores en Instagram, 5, 2M en TikTok y con más de 2M de suscriptores en su canal de YouTube, desvela las claves de su éxito en el mundo de las redes sociales, a quien introdujo su hermano, el youtuber arroba alfasniper97. La vida de Marta Díaz muestra a la protagonista, estrella indiscutible de las redes sociales en España, en todas sus facetas, una aventura en la que le acompañan dos de las personas más importantes de su vida, su novio, el futbolista Sergio Reguilón, que lució la pasada temporada Los colores del Atlético de Madrid, junto al que relata cómo se conocieron, los momentos más importantes de su vida como pareja, sus viajes y actividades sociales, y David Díaz, su hermano mayor, descubridor y youtuber de éxito, quien le dio el primer impulso para trabajar en redes sociales, y la orienta en un negocio que conoce a la perfección. Este último, residente en Andorra, viaja a Madrid, lo que permite descubrir cómo es la relación y la complicidad entre ambos. La creadora de contenido madrileña visita distintas ciudades españolas y europeas, Cannes, donde acude por segunda vez al glamuroso e icónico festival de cine de la Riviera francesa, Marbella, donde coincide con las amigas e influencers más importantes del momento, con quienes comparte el trono de las mejores creadoras de contenido de las redes sociales, así como Madrid, Barcelona e Ibiza. Junto a su testimonio y los de su novio y su hermano mayor, la docu-serie incluye las declaraciones de su madre, Raquel, su gran apoyo y consejera, Andrea Vais, su representante y talent manager de la compañía Biz Agency, que la ayuda a posicionarse en el complejo sector de las redes sociales, y sus amigas Victoria de Marichalar, la empresaria Alice Campello, la cantante e influencer Mar Lucas y la cantante Ana Mena. Además, compartirá junto al diseñador Lorenzo Caprile el proceso de creación de uno de sus vestidos más espectaculares. La vida de Marta Díaz aporta también aspectos nunca vistos hasta ahora de la vida personal y profesional de esta influencer, a la que no hay red social que se le resista. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.